El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque inauguró el mural a cargo del artista plástico Jorge Gil en los cruces del anillo periférico y la avenida Juan de la Barrera. Se trata de un mural que ejemplifica la unión entre la sociedad y el gobierno, tema que ha sido recibido por la sociedad con beneplácito, según explicó la alcaldesa Marielena Limón. Ya con este van ocho que se entregan aquí en el municipio, están en lugares que por lo regular son lugares en los que ya no transitan los ciudadanos y nosotros los rehabilitamos, limpiamos, ponemos luminarias y además traemos la cultura acá a las colonias. Además dice usted que la gente está respondiendo bastante bien, ¿no? De los ocho que tenemos no nos han grafiteado ninguno, los hacen propios, los cuidan y bueno, tenemos ya varias solicitudes de varias colonias para las calles que tenemos ahí, algunas en abandono y que con esto, bueno, damos otra vista a lo que es el espacio. Así es que traemos cultura a la colonia. Son ocho los murales que se han colocado en distintos puntos de la ciudad con la intención de llevar la cultura a las comunidades. Ni uno ha sufrido vandalismo. Añadió que se quieren hacer 12 murales más, uno por mes e invitó a los jóvenes que tengan estas habilidades para intervenir varias preparatorias en el municipio. Y queremos invitar a todos los jóvenes sobre todo que tengan estas habilidades para poder hacer este tipo de murales que se vengan y vamos a hacer un equipo junto con Carmen para intervenir varias lugares y varias preparatorias en el municipio. Por otra parte, la alcaldesa indicó que en breve tendrán lista la obra de rescate de la presa de las juntas, un sitio que pretenden regresar a la comunidad para que se sume a las áreas de esparcimiento con que ya se cuentan. Afirmó que para esto han recibido el apoyo del gobierno estatal, además de los esfuerzos del mismo municipio para el desasolve de la presa, con lo cual se evitarán también inundaciones. Con imágenes de Juan Luis Hernández e información de Rafael Hernández. Para Señal Informativa, Josefina Real.